El dueño del fuego. Mitos americanos de los indios lenguas, chiriguanos, sipaya, cric, alabama y caroc. Dicen que en los comienzos del mundo, en el Chaco paraguayo no había fuego, y los lenguas habitantes de esa región no conocían su luz ni su calor y comían la comida cruda. Un día, uno de los hombres de la tribu salió de cacería, pero no consiguió ninguna presa. Horas después, medio muerto de hambre, fue hasta un pantano y recogió algunos caracoles. Estaba a la orilla comiéndolos crudos, cuando de pronto vio que del pantano surgía un gran pájaro llevando un caracol en el pico. El ave voló hasta un árbol, lo dejó junto al tronco y volvió por más. El hombre, observó entonces, que cerca del árbol se elevaba una delgada columna de humo. Es una nube celeste que brota de la tierra, pensó, porque nunca había visto el humo, ni siquiera conocía la palabra humo. Esperó que el pájaro se alejara y se acercó a ese sitio. Vio allí unos palos dispuestos en círculo, punta con punta. Los extremos, de color rojo, brillaban y daban calor. Cerca de los palos estaban los caracoles que el pájaro había puesto a cocinar. Probó dos o tres y los halló tan deliciosos que se prometió a sí mismo que ni él ni los suyos volverían a comer comida cruda. Entonces tomó unos cuantos palos y escapó corriendo. En la aldea la gente se remolinó alrededor de esa rareza, el fuego. Se dieron cuenta de que su alimento era la madera y le arrimaron leña seca para mantenerlo vivo. Esa noche hubo fiesta. Por primera vez la gente comió comida cocida. Cuando el gran pájaro descubrió el robo, se enfureció y juró vengarse de la tribu de los lenguas. Subió al cielo, más allá de las nubes, y fabricó una tormenta. Sus ojos chispeantes despidieron relámpagos y al compás de su aleteo furioso retumbaron los truenos. Todo fue inútil, ni un diluvio consiguió apagar el nuevo tesoro de los hombres.